¿Qué es la Caja Agraria? También para poder establecer y capturar a estos delincuentes, tal como hemos hecho y hemos dado respuesta a estos hechos que nos han sido notorios, como fue el de instrumentos públicos que dimos respuesta con la captura de estos delincuentes. Y aquí vamos a hacer igualmente la alcaldía de Candelaria, el alcalde, las autoridades, nosotros estamos dando también información a la ciudadanía sobre una bolsa de recompensa por parte de esta alcaldía de más de 20 millones de pesos para que nos ayuden a dar información para la captura de estos individuos. Bueno, allí hay una participación de seis personas, dos vehículos, lo que tenemos está haciendo todavía una revisión bien de las cámaras del sector, se están haciendo entrevistas, aquí realmente hipotéticamente hay unas falencias en los protocolos de seguridad del mismo personal que trabaja allí, y la misma seguridad también lo que corresponde en cabaza porque recordemos que esto es en la parte interna, pero aún así vamos a esclavecer este hecho. Las cuantías, recordemos que los protocolos que tienen los bancos que ellos hasta que no cuenten moneda y pesos, tres pesos, no dan las cuantías de lo que se hayan hurtado y ellos están haciendo sus arqueos para ya posteriormente informarnos realmente cuánto fue la cuantía. Las cuantías, recordemos que los protocolos que tienen los bancos que tienen aquí,